Entre las preocupaciones que tiene la población de la parroquia Chuchilán está el tema vial. Así nos da a conocer el presidente de esta parroquia del Cantón Sitchos. Una parroquia muy grande que tiene 33 comunidades, en la cual primero nuestra preocupación es la vialidad. En donde año pasado se han destruido vías a nivel de las comunidades como Chuchilán, parte alta que es Sierra, Sobtropico, que contempla Sobtropico, son comunidades de Sarawase y también todo lo que son siete comunidades que está contemplado, parte baja, en la cual en este momento estamos iniciando la actividad como hogar parroquial Chuchilán. Hemos empezado a hacer una minga comunitaria a nivel de las vías, vía principal, Sitchos, Chuchilán, Quilotoa, en donde la transitan todos los compañeros de la parroquia Chuchilán para salir a las ferias de diferentes ciudades como Zumbawa, Sitchos y La Taconga. Como aquella que conecta a la comunidad Sarawase con Moreta. Solicitamos a la prefectura de Cotopaxi, vía Moreta a Sarawase, queremos llegar a esa vía que es tan importante para la parroquia Chuchilán. Y otra vía que es Chuchilán, Amanta y Acuchaque, y eso prácticamente esa vía está terminada, tenemos que reactivar ese camino. Y también lo que es vía principal, que es también todo lo que es zona alta, Cuisana, Moya, Guayama, Guayama Grande, Guayama San Pedro, Chaupe, Pelafochi, que los buses se están entrando diariamente, pero hasta el momento tenemos caminos bastante en mal estado, y en eso estamos para poder mejorar lo que es la vialidad. Para ello, para lo cual queremos coordinar con las entes que tienen competencia para poder ayudar. Por ello es importante el mantenimiento vial, nos explica. Como Chuchilán tiene dos zonas, zona alta que es su parte de Chuchilán, producimos chuchos, zona baja que es la producción de mora, que contempla siete comunidades, Sarawase, Guarumal, Fátima, Azacroce, Galápagos, Telepolo, en esas comunidades prácticamente en este invierno el camino que entra a hacer feria, lo que sale a Sarawase y está en mal estado. Estamos en eso para poder mejorar esa vía y hoy por hoy las maquinarias se encuentran allá en el territorio, ya haciendo los trabajos, la enviesa de todo lo que son entradas desde las comunidades para que los compañeros agricultores que puedan salir con productos, ellos hacen la feria en Guarumal, en Sarawase, para que la gente pueda salir, entonces para lo cual hemos coordinado también el municipio, también mandamos maquinarias, nosotros ya hemos enviado dos maquinarias que tenemos de Bolquita a la gallinita y está trabajando en zona de allá. La gente de esta parroquia se dedica al cultivo de diferentes productos, en especial al chocho y la mora. Zona ganadera, zona agrícola, Chuchilán, parte de la economía, la gente se dedica a la producción de cultivo de chochos, en la cual la gente cultivamos chochos, casi 5 mil a 7 mil quintales por año, cuando la producción es baja, 5 mil cuando la producción es alta, llega hasta 7 mil quintales por año, en la cual los agricultores son entre 500 y 600 productores quienes dedicamos a la producción de chochos, por ende nosotros con apoyo de organización internacional que hoy es maquita, tenemos una gran planta de chochos, único ha sido para la gente de Chuchilán. Hay una parte de ganadera que es chinalo, chinalo alto, chinalo bajo, ellos son zona ganadera. Pese a las actividades que se trabaja en esta parroquia, no es suficiente para la economía de las familias. A nosotros ha afectado, por la cual la gente después de la pandemia ha empezado a salir migración a diferentes ciudades del país, incluso algunos compañeros del territorio de la parroquia Chuchilán ya han salido fuera del país, porque es por la economía, la gente no tiene suficiente recurso económico y eso está afectando a la parroquia Chuchilán, por ende nosotros estamos como autoridades muy conscientemente reactivar, organizar, que nuevamente reactivemos el turismo que también es una fuente de economía para la familia. Además de la agricultura, ganadería se dedican al turismo, por tal motivo invitan a visitar esta parroquia.